Estando Martínez castigado en clase de rodillas y de cara a la pared Vestida de luto por parte de madre, no alcanzó la muerte por primera vez Le dejó los mocos, se llevó el pañuelo, que falta le haría otro ángel al cielo Cansado de herirse con su propia mano, con su prima hermana decidió morir Dulce la agonía y grande el desencanto, pero no por ello dejó de insistir En catar las mieles del fruto prohibido, aunque en adelante pagó en efectivo La tercera muerte fue en extremo grave, le dejó secuelas en el corazón Llegó por la espalda de la mano suave, con alevosía y premeditación De aquella que amaba y a quien tanto quiso, le quitó las llaves y lo echó del piso La cuarta reposa bajo los cascotes, de lo que fue un día el muro de Berlín Un quinto cadáver, se ahogó en el escote Turbulento de Juanito el andarín Etiqueta negra, y por quinta vuelta Le llamó la muerte, y él no abrió la puerta Una sexta muerte, le llegó cortada en una papelina, primera edición No fue menos muerte por ser anunciada, ni fue menos grave por ser de salón Y aunque nadie daba un duro por el tipo Martínez tampoco, entregó el equipo En persona el propio ángel de la muerte Furioso y curioso, a enfrentarlo fue Y para su sorpresa, se halló frente a frente Otro ángel caído, caído de pie Y su mala vida, y su burlada muerte A rondar la luna, se fueron los dos La vida cantando, ronca de aguardiente La muerte le hace la segunda voz La vida cantando, ronca de aguardiente La muerte le hace la segunda voz La muerte le hace la segunda voz La muerte le hace la segunda voz